Me pareció importante porque vemos que los ingresantes necesitan mucha ayuda en este tipo de becas, bueno, es para chicos con becas, o sea, es una población ya específica, así que más que nada brindar una mano, un acompañamiento para que sepan que no están solos y acompañarlos para que sepan qué tienen que hacer, qué no hacer y que estén más enfocados y la vida universitaria sea un poco más fácil. No solamente entonces en cuanto a contenidos académicos, sino también a saber vivir la vida universitaria, ¿no? Exactamente, por ahí los contenidos académicos es lo primero que ven, lo más difícil, pero también saber moverse dentro de la universidad para algunos es una complejidad muy grande. Entonces saber poder ubicarse, saber dónde tienen que pedir las cosas, es algo importante para vivir el día a día en la universidad. ¿Y cómo viviste esta primera reunión? ¿Tuviste la información necesaria para poder asumir este rol? Sí, creo que es un grupo que está muy bien articulado, hay docentes, hay, bueno, nosotros los tutores, hay de todas las facultades, entonces me parece que es un grupo muy dinámico y que tiene todo lo necesario para poder ayudarlo y creo que sí que los planteamientos fueron muy claros sobre qué hay que hacer, qué no nos compete y qué sí. ¿Qué significa que la universidad piense justamente en esta población específica, generalmente vulnerable, para justamente apuntalar ese proceso de adaptación? Y nuestra universidad tiene la característica que es una de las pocas que invierte mucho en becas, entonces es una población que nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que al alumno que está becado que pueda seguir en la universidad y que pueda graduarse. Algunos no necesitan tanta ayuda, otros sí, entonces bueno, para eso estamos nosotros. Yo estuve participando también en el ingreso de agronomía y veo más o menos la problemática de los chicos, les cuesta bastante a los ingresantes insertarse en lo que es la vida universitaria y por ahí darle un acompañamiento, que ellos tienen contacto más que todo con los profesores, darle un acompañamiento de un par, por ahí me parece muy importante, porque ellos pueden por ahí plantearnos problemáticas que no se les pueden plantear a otras personas, porque nosotros ya sabemos, entendemos, yo particularmente soy de un pueblo, tuve que adaptarme a la ciudad, como muchas veces pasa con ellos, entonces me parece muy importante que se pueda acompañar a esa población específica. Y en esta reunión, ¿cómo viste el primer encuentro con tus otros compañeros que van a ser tutores? No, la verdad que fue muy interesante, está bueno que seamos de todas las facultades, porque todos vemos cosas diferentes, vivimos cosas diferentes, en esta universidad las facultades son distintas, tienen manejos diferentes, entonces por ahí está bueno, todos tenemos cosas distintas, vamos a aportarle el uno al otro conocimientos diferentes para cómo afrontar esta situación que vamos a estar encarando en este momento con los chicos. Justamente, en lo personal, venís de un pueblo, has sido ingresante, afrontaste el desarraigo, ¿qué piensan que ustedes deben enfatizar en el trabajo como tutores? No, y por ahí más que todo, saber que la ciudad, por ahí la ven grande, como muchos de pueblos chicos, pero no es tan grande, entonces se puede vivir tranquilamente acá, y más que todo es un pueblo grande, si vamos a hablar, entonces es acompañarlos en eso, que no se asusten, por ahí todavía no saben tomarse los colectivos, no saben llegar hasta cierto lado, entonces siempre acompañándolos, me parece que el acompañamiento de un par es muy importante. ¿Y lo académico, qué es lo más complejo en tu experiencia? Y por ahí las materias filtro, es una de las cosas que hablamos hoy en la reunión que tuvimos, hay materias que si vos ya las dejas libre, ya perdés un año, entonces por ahí aconsejarlos, prepararles, priorizar esas materias por sobre otras, que vayan a consulta, acompañarlos de última, hablar con los profes, porque por ahí también le tienen miedo, son cosas distintas, uno en el secundario no se maneja de esa forma, entonces más que todo eso.